¿Qué pasa si los hechos no se denuncian? La confianza en la Fuerza de Seguridad y en el Ministerio Público de la Acusación para que la denuncia llegue y podamos hacer circular esa rueda que tiene que terminar con el que delinque preso. Acá había un destacamento policial antes, ¿no sería conveniente volver a tenerlo? No, nosotros, bueno, no funcionó, ni con nuevo sistema ni con viejo sistema, el destacamento se fue, bueno, nosotros, digamos, de alguna manera desaconsejamos del Ministerio de Seguridad los pequeños destacamentos. Nosotros creemos que la solución definitiva es la instalación de la casa de policía comunitaria en el barrio, de la ocupación de la Quinta de Irendíngel para una unidad de orden público. Ya está ese proceso iniciado en el Ministerio donde va a trabajar policía comunitaria y se va a abrir también para la comunidad. Un destacamento que es una casa de comunitaria como subsede en el barrio Guadalupe. Esas son las soluciones de generación de unidades de orden público definitiva y fuerte que nosotros creemos que van a dar una herramienta en la salida del barrio. Mientras tanto, más que un destacamento con uno o dos policías, es la presencia fuerte que vamos a tener, no de saturación, porque no es un programa o una herramienta de saturación que estamos usando, pero sí la fuerte presencia de dos fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, Guardia de Rolos Pumas en Intervención Urbana, Unidad de Intervención Barrial y Policía de Prevención de la Unidad Regional Novena, para que de acá a fin de año y fundamentalmente hasta la llegada de la policía comunitaria tengamos una presencia mucho más fuerte. ¿Se va a aconsejar que se reabran las clases mañana, por ejemplo? Nosotros vamos a aconsejar eso, más que aconsejar, vamos a sugerir, a poner esa idea en la mesa de discusión, así como la de hoy de abrir la jornada para toda la comunidad en la escuela, mañana que los docentes vuelvan a dar clases, que vuelva a verse la escuela abierta, que los chicos tengan la oportunidad de estar acá y nosotros garantizarle a los docentes que con angustia y con dolor tomaron esta medida con la delegada de región de educación, porque seguramente no habrá sido una solución, una decisión fácil de tomar, pero que confíen en que nosotros les vamos a poder garantizar que puedan dar clases con tranquilidad.